muy buenas todos chicos yo soy james y bienvenidos sean todos una vez más a mi canal hoy les traigo algo diferente porque hoy no tengo pokemon no tengo ninguna serie preparada como no estaba pensando nada y quería traerle algo por cero y sábado y hoy como toca pokemon traerles algo de pokemon valga la redundancia y que es de que trata como dicen aquí abajo en el título trata de mi pokemon favorito de cada generación pero yo lo voy a hacer de una manera bueno mucha gente lo hace así pero también me gusta esa manera es que cada generación elegir al menos tres pokemon o sea los voy a dividir en iniciales inicial favorito en pokemon normal favorito y legendario favorito esto es lo que a lo que me voy a referir y para destacar que son gustos míos no es que van a decir a por qué te gusta eso porque cada quien su gusto por así decirlo así que bueno no los hago de esperar más y vamos allá con la primera generación la primera generación para muchos y supongo que no el 90 por ciento de los que van podemos conocer la primera generación de atrás de enredar la lengua más que todo es la favorita de muchos y no es tanto la favorita mía pero si concurro mucho con mucho pokemon que me gusta de ahí pero bueno vamos a empezar con mi inicial favorito no va a ser el típico charmander no porque muchos no sé por qué pero muchos muchos le gusta charmander sé que es el más poderoso de la primera generación como inicial por muchas razones pero del favoritismo no se trata solamente de fuerza por eso yo elijo a es cuarto porque me gusta es cuartos para mí yo mente mi encanto por él fue por la serie que como era un poco de una pandilla la pena se termina poniendo policía que más y se une bueno ese mi inicial favorito y que sea una tortuga que se vola con más poderosa al final que tenga cañones de agua igual me gusta muchísimo eso como pokémon normal me gusta arcana y me gusta mucho porque tiene un aspecto así como un león perro gigante y es uno de los tipos favoritos de poquemos mío que sea los tipos así perros leones lobo que tengan que así como tigres algo así que corren y eso y por eso me gusta mucho arcana y además que es de fuego o sea que la melena parece que fuera de fuego no sé si es de fuego exactamente pero ese pokemon tan grande en el sentido de majestuoso me gusta muchísimo ese tipo de pokemon y mi legendario favorito de esta generación sin duda alguna es el elegantísimo artículo para que me gusta mucho el color azul así como que tiene como cuando huele a sus brillos y los demás que lo que es sardo artículo no me gusta más que sardo e incluso que muestren porque no sé lo veo más más bonito artículo que los tres y mío y mi otro y eso no para nada no me llama la atención así que bueno más le pasó a la segunda generación y en la segunda generación vamos a empezar con mi inicial favorito que más que todo estuvo en una duda entre todo pero al final me terminó eligiendo así me por qué y leo haciendo porque no sé siempre me llamó mucho la atención la evolución pila va porque cuando trata de circula vacilada se como que se sobrecarga y no se me gusta la energía que tiene ese pokemon y cuando hace combustión y eso y en la final type production es muy bueno y por eso elijo a cindacuil aunque todo el siguiente igualito se gustan pero más cindacuil que todo eso el pokemon normal de esta generación este tuve que elegir dos porque no sabía por cuál irme por fin porque a la final tan como a la par de mis pokemon favoritos normales y es sisor y umbrio sisor por ese tipo de bicho este y es así rojo o sea e incluso sider me gusta muchísimo y que tuviera una evolución en esta segunda generación que fue sisor me gustó muchísimo que sea común como una mantis con tijeras así con tenazas me gusta muchísimo y hombre por razones que siniestros y como un lobito no sé gato no sé chiquitico y así negro con rayas amarillas parece una vez incluso pero me gusta muchísimo ese diseño de este pokemon por eso el me gustó en esta generación y de legendario favorito no voy a decir que ninguna de las dos aves porque en verdad no me llama mucho la atención yo ni ho ni lucia y me elegí un perro legendario que es tipo agua azul que también es muy elegante con su color azul su pelaje todo es demasiado bonito de ese pokemon y así que bueno vamos a dar paso a la tercera generación que prácticamente es la favorita mía es la que la que jugué más la que tuve más tiempo y me gusta muchísimo esta generación por eso pues porque fue la que tuve más tiempo de disfrutar y no tengo más razón así así que bueno mi inicial favorita de esta generación aunque como inicial o sea la primera evolución no me gustaron ninguno voy a decantar más que todo por trigo por su aspecto por el que todo lo de la serie me gustan muchos dos y ni mortis pero como evolución final el mejor es blazing por obvias razones me gusta mucho de tipo pelea fuego que es muy bueno pero como inicial trigo me voy porque no me gusta torsión y con vos que me motín y marzo y como pokemon normal y de una vez se lo digo que es mi pokemon favorito de toda la serie es nada más y nada menos que absorb ese pokemon de la primera vez que lo vi o sea bien piense que era un legendario incluso incluso llegué a pensar que sus ataques eran del tipo fantasma o sea fue rarísimo se me gusta muchísimo el diseño y que sea tipo siniestro y que en la serie se anuncie cada vez que llueve o sea cada vez que llueve es señal de que hay una sol cerca siempre lo quise tener en mi serie y cosas pero este pokemon después cuando le agregaron la mega evolución con la con la azulita fue demasiado genial con ese diseño de alas y pero demasiado me gusta muchísimo ese pokemon y es mi pokemon favorito de toda la serie de pokemon y legendario favorito de esta generación sin duda alguna raicosa me gusta muchísimo ese color turquesa turquesa que tiene así verde turquesa muy bonita cuando hace su mega que le salen los bigotes y eso de así dorado demasiado bonita este pokemon y Kyoden y Groudon no me gustan para nada y así que bueno me encantan más un porro por raicosa y los otros legendarios no casi no los voy a tampoco así que bueno damos paso a la cuarta generación la cuarta generación cabe destacar que mi inicial favorito es más allá de decir es Chinchar porque cuando evoluciona a Infernite ese pokemon así muy bonito en Shiny es más bonito pues es blanco así con fuego pero es un pokemon favorito incluso en League of Legends voy a nombrar League of Legends porque hay un un campeón que parecía a Infernite que se llama Wukong y fue uno de mis héroes favoritos de League of Legends y sigue siendo todavía y que tenga ese parecido muchísimo así me gusta muchísimo de verdad a Chinchar que al final evoluciona a Infernite como Pokémon normal de esta serie me gusta muchísimo es Lucario Lucario me gusta demasiado y por ese tipo lucha cero que de verdad no lo aparenta ser lucha cero parece más un psíquico raro pero bueno me gusta muchísimo esta combinación y legendario favorito de esta generación como muchos a lo mejor quizás es lo mismo me gusta muchísimo Darkrai Darkrai me gusta bastante que sea tipo siniestro así oscuro con esa misteriosidad por así decirlo y me elijo a Darkrai damos paso a la quinta generación que a partir de aquí de la quinta lo que es la quinta y sexta generación no fueron muchos de mi agrado y casi no lo vi pero bueno si conozco algo de algo y en la quinta generación mi índice favorito es nada más y nada menos que es Nivex por la cuestión de que los otros dos los otros dos Tepic y y como se llama el otro incluso ve como no me acuerdo lo que son los otros dos no me gustan muchísimo que Pocklin no me acuerdo el nombre no no ese es el otro no me lo tengo en cuenta incluso ve como me enredo y no me acuerdo muy bien de la quinta generación bueno me decanto por Snibe aunque Serperior al final no es tanto como un tipo serpiente de ahora no es principal favorito de inicial favorito perdón es Nivex de Pokémon normal de esta generación me gusta muchísimo un tipo de lucha que tiene como una ropa suelta como se llama Minchao Minchao otro que se llama así me gusta muchísimo ese Pokémon por el diseño o sea es un tipo de lucha así con parece un monje e incluso el nombre lo dice me gusta muchísimo ese Pokémon como normal y de legendario favorito ninguno de esta generación me gusta pero por poner uno creo que Victini Pokémon legendario o sea no es tan legendario así fuerte pero Victini me gusta mucho vuelvo y repito no me gusta mucho tanto esta generación ni la sexta pero bueno es algo que tenía que elegir algo a ver damos paso a la sexta generación y como es la quinta también esta generación no me gusta mucho pero por elegir algo voy a elegir como todo el mundo Frocky como Pokémon inicial porque a la final es Greninja y bueno es de los tres iniciales que más me gusta es Frocky como Pokémon normal de esta generación me decanto por un Pokémon que me gusta muchísimo de la serie que es Puncham es como como no sé si se han visto Scooby Doo como Scrappy que es de ese Pokémon que es chiquitico y si es fuerte o sea es valentón y tiene su personalidad es demasiado genial me gusta muchísimo Puncham por eso y de Pokémon legendario sé que muchos casi no dicen que ese es su Pokémon legendario favorito pero a mí me gusta muchísimo Dianchi dianchi o Dianchi o Dianchi no sé bueno me gusta muchísimo él porque ese tipo Roca Hada y más con su Mega demasiado demasiado bonito porque parece como un vestido de novia o sea es una Roca rara o sea me gusta muchísimo ese diseño el diseño que tiene y así vamos a dar paso a la sextima generación que es la última ya que salió recientemente y de los tres iniciales Mi favorito es Rowlet, sin duda alguna, que puede evolucionar a la final un fantasma planta, o sea, me parece muy genial esa combinación, aunque pierde el volador, pierde la esencia que traía, pero sigue siendo muy genial, puede aprender Pajarosuado incluso, puede aprender muchas cosas y que tenga ese estilo así como de Robin Hood, me gusta muchísimo a la final y por eso elijo a Rowlet. Como Pokémon normal de esta generación, sin duda alguna, me voy por Lycanroc, Lycanroc que tenga dos evoluciones finales, depende del día o la noche, más que todo me dedico a la versión Luna, que es la siniestro, se ven muy geniales, pero las dos versiones me gustan y por eso elijo mucho Lycanroc y como Pokémon normal, por así decirlo. Y legendario de esta generación, me costó decidir, pero a la final me voy a decidir como prácticamente casi todo el mundo, que fue Tapu Koko, porque es uno de los Tapu, más que así como que tiene más valentía, o sea, que se encara cualquier cosa, incluso en el juego sale, se ve al frente así, frente a frente con todo el mundo. Me gusta muchísimo esa actitud de ese Pokémon y es mi Pokémon legendario favorito de la séptima generación y también de la séptima generación, como agregaron los Ultraentes, voy a elegir un Ultraentes también, aparte de los Ultraentes. El que más me gusta es, sin duda alguna, Kartana, o sea, que sea acero planta y que sea un papel de morigami, me gusta muchísimo ese diseño y que se honda los Pokémon más fuertes en ataques físicos y puede ser rápido, o sea, me gusta muchísimo ese diseño, claro, es muy débil, pero de verdad, lo que es Kartana fue el Tapu, el Ultraente que más me gustó de esta séptima generación. Así que bueno chicos, ya conocen todos mis Pokémon Pokémon de cada generación, si tienen alguna pregunta pueden dejármela aquí abajo en los comentarios, yo se las responderé con cualquier duda, y si quieren que haga un video especial de otra cosa, déjenme en los comentarios también, y yo veo si puedo hacerlo o no, y así, mientras tanto que no tenga serie de Pokémon y pueda traerle algunas cosas de Pokémon, bueno, pues se las digo para la gente que le gustan los Pokémon, y a otra gente también que esté viendo este video de nuevo, si no tenga mucho que ver con Pokémon, díganme que quieren que traiga, o sea, que es un video, lo que quieran que le haga, por así decirlo, así que bueno, me despido por aquí, les dejo, espero les haya gustado muchísimo, así que nos vemos en otra oportunidad, cuídense, hasta luego. ¡Gracias!